Más información www.microsoft.com Aprender a manejar la ansiedad, esto es una cuestión de... No hay que hacer esfuerzo. Claro, pero no es que aprendes a manejar la ansiedad, es que te llenas de amargura. Vamos con... Médanos. Voy canto de entrada. Lento. Madre, por los médanos blancos han remontado tres barriletes. Madre, por los médanos blancos viene descalzo ese Dios verde. Madre, por los médanos blancos sin decir nada se fue mi padre. Madre, por los médanos blancos no quedaron tres barriletes. Madre, por los véganos blancos Viene bajando un carro de mimbre Madre, por los véganos blancos Han remontado tres barriletes Madre, por los véganos blancos Viene descalzo ese Dios verde Madre, por los véganos blancos Sin decir nada se fue mi padre Madre, madre Me he vuelto viejo ¿Se vuelve viejo uno cuando empieza a cantar estas canciones? Te vuelves todos los días Sí, te vuelves todos los días Hay una canción que es muy incierta Que uno la escuchaba cuando era joven Y decía, qué raro esto Aznabur Chávez Y era un coche de venta Ayer nomás yo tenía 20 años, 25 años Y me acuerdo de cuando cumplí 15 Que ya es hablar ¿Entendés? Claro, claro Y resulta que esto Y no te das cuenta Eso es lo malo Llegó un momento en que vos decís ¿Y esto soy yo? ¿Y dónde está aquel potro que era? Yo me quedé pensando Qué curioso Cómo esa canción Es claramente una milonga Sí Y nosotros la tocamos Una versión que de algún modo Es heredera de la versión de Eduardo Del Darno Que viene De una De la tradición Cancionera De la Folk Sí, de la tradición americana De canción, digamos Y sin embargo Las formas son las mismas Las estructuras Permiten Sí Adaptarse De un modo bastante Sencillo Sí, no pasa lo mismo Con todas Con todas las Construcciones Rítmicas De melodías En milonga O sea No sé O sea Me parece que En este caso Es una Es una milonga Originalmente Pero la melodía Tiene una O sea Una horizontalidad Y poca partición Entonces permite Permite una Permite una adaptación Llevarla y traerla Claro Andá a hacer en ese tiempo Bueno Ahí se me gustó Sí, claro Pero te vas para la serranera No te vas para No la podés tocar No te vas a hacer Al folclórico americano Eso es milonga de pelo largo De algún modo No Dino Es una milonga Claro Pero es la melodía La que lo decide Que sea la última vez Que le tiran No le tiran más No le tiren más Los papeles a Dino Saben que los necesita Sí Fue el garo que sopló Sí Ya sabemos que es todo Acá Hace todo El bocha decía Que la misma De pelo largo Había inaugurado La serie de milongas Degeneradas Que yo escribía ¿Vamos a tocar milonga de pelo largo? Si el señor quiere Vamos Vámones Milonga de pelo largo De ojos oscuros Como la noche Como la noche Historia de penas grandes De gente joven De penas viejas De veinte años Al suelo de los que viven Siempre arrastrados Por la rutina Qué cosa seria Recuerdo de los que huyen De nuestra tierra De la violencia De la miseria De la miseria Te ofrezco mis margaritas Que están vacías Que están marchitas Que ya están secas Te doy todas Te doy todas las renuncias De cosas simples Que llevo hechas Que llevo hechas Milonga Milonga Mi compañera Mi compañera Que me comprende Que me protege Y vea Y vea brilla Frazada del pobre hombre Que siente frío Y no se queja Ya no se queja Ya no se queja Y no se queja Y no se queja Ahí va Ahí va